METALA METALA Tres otra vez Vámonos de aquí OK METALA love METALA METALA La en colla Creo que me arreclas, está enfermo o qué ? claro que no está enfermo porque yo lo sé ¡Yo lo sé ! ¿No estás bien, imbécil? No. ¡Lo mataría todo! No te vas a traer. ¿Qué le pasa, hombre? ¡Es que me quitaron mi hui! ¡Pincipeta, madre! ¡Ay, pobre hombre! No llore, ¿ok? Es que me quitaron, espera un momento. Fumu, ven acá. Espera un segundo, ¿sí? No. Fumu, ¿has visto ese hombre que he llamado Oscar Gun? No, nunca lo he visto en mi vida. Ese hombre se me hace familiar. Oye su lenguaje. ¡Guayo! ¡Kirby! ¡Nos van a comer a todos! ¡Qué bueno! ¡Guay! ¡Ah! ¡Que ya está sin mi hui! ¡Yit! ¡Dum, dah, dum, dah, dum, 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 dum! ¡Pai, poi, 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 poi! ¡Pai, poi, 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 poi! ¡Pai, poi, 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 poi! ¡Pai, pai, poi! ¿Qué técnica está usando? Es la peor técnica del mundo Es Kirby y Austin Beaver ¿Qué? No Bye 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 Sí se fue ¡Es que se cayó una vez! ¡Es insoportable! Adios, kid. Adios, kid. Bye bye. Baby, babe, baby. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Ah! ¡Bua, bua, bua!